Con gran éxito se realizó la novena reunión de agentes municipales la mañana de este jueves en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples Joaquín Miguel Gutiérrez, en donde se contó con la presencia del presidente municipal, el ingeniero Manuel de Jesús Nacía Cortiño, quien aseguró hasta el último día de su mandato continuará trabajando con todas las comunidades, con la finalidad de que aterricen más proyectos y programas en beneficio de todos los sectores tonaltecos para alcanzar la transformación del municipio. Narcía Cortiño aseguró que se sigue haciendo gestiones ante las autoridades correspondientes para obtener más recursos y se sigan realizando más obras, con las cuales Tonalá está avanzando y alcanzando mejores niveles, pues se tiene contemplado la construcción de una sala de cine y la glorieta de la Sirenita Turula, además de la ampliación de la unidad deportiva, que es una demanda de la juventud. En tanto, los agentes municipales, en la voz de Darinel Peña Zavala, coordinador de agentes municipales, agradecieron la disponibilidad del municipio por todas las obras que ha realizado a lo largo de su presente administración, que a pesar de ser un año de austeridad, ha podido trabajar con todas las comunidades a quienes ha priorizado.